...en Haití, BINU. Ante esta alarmante situación, redoblamos la ofensiva ante todos los foros internacionales, logrando sensibilizar actores de alto nivel, como el Secretario General de Naciones Unidas y varios representantes de países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras intensos esfuerzos diplomáticos y en estrecho trabajo con el Presidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores logró movilizar a otros países para revertir la errada dirección del Consejo de Seguridad, logrando que la Resolución 2645, adoptada el pasado mes de julio, no solo extendiera el plazo para el mandato de la BINU, sino que además se llamara a crear mecanismos para prohibir la exportación de armas y municiones a Haití, establecer sanciones para personas e instituciones que brinden asistencia a las pandillas y organizaciones criminales. Y se solicitó al Secretario General, cito, que consulte al Gobierno de Haití, a los países pertinentes y a las organizaciones regionales sobre posibles opciones para mejorar el apoyo en materia de seguridad a los esfuerzos de la Policía Nacional haitiana por combatir los altos niveles de violencia de bandas y que le presente un informe por escrito sobre esas consultas a más tardar el 15 de octubre de este año. Este activismo ha servido para que países clave consideren a República Dominicana como un socio y aliado esencial para avanzar la agenda de paz y desarrollo en el país vecino. A partir de la resolución 2645, la ONU empieza a colocarse de frente a la grave situación haitiana, desembocando en la solicitud del Gobierno haitiano de hace apenas cuatro días atrás, mediante la cual solicita a sus socios internacionales el despliegue inmediato de una Fuerza Armada Internacional especializada en cantidad suficiente para enfrentar la crisis humanitaria causada, entre otros motivos, por la inseguridad resultante de las acciones de las pandillas criminales. No se trata de una Fuerza de Paz de Naciones Unidas. La solicitud pide fuerzas armadas bilaterales, ofrecidas de manera voluntaria. Los haitianos y los países que estén dispuestos a apoyarles aún tienen que determinar el marco legal internacional y aspectos operacionales nodales para el despliegue de estas fuerzas. La celeridad con la que respondan los países interesados a la solicitud del Gobierno haitiano será crucial para la evolución de los eventos en Haití. Por nuestra parte, el Gobierno dominicano continuará haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para responder a la gravísima situación haitiana. Uno de los aspectos más notables de nuestra política exterior es la gran proactividad del país.